AMLO no acabó con la corrupción y su gobierno es el más opaco A cuatro años desde el inicio de su gobierno, AMLO no acabó con la corrupción y su gobierno es el más opaco de los años recientes. Pues, tras cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el balance es de claroscuros, evidentemente no todo es malo, pero tampoco es el país idílico que presume el presidente de la república. Y es que cabe señalar que AMLO llegó al poder impulsado por una genuina exigencia ciudadana de poner fin a la corrupción, sin embargo, el resultado de su gobierno es el más opaco, el que más gasta sin supervisión y el que menos resultados reporta. Dar un monólogo todos los días, presentado como conferencia de prensa, no es transparencia, es propaganda. También cabe señalar que en el aspecto económico, el gobierno se llevó un duro golpe inesperado, la pandemia de COVID-19, donde la economía se desplomó por la inactividad forzada y aunque eso no es culpa de AMLO, sí lo es la incapacidad de su administración para adaptarse a la nueva realidad que les explotó en 2020, pues el tabasqueño se obstinó en sus proyectos y se negó a impulsar la recuperación. Es así que, con menos de dos años para que concluya su sexenio, ya se puede afirmar categóricamente que AMLO no acabó con la corrupción y su gobierno es el más opaco de los años recientes.